Yo creo que tienes que explicar tú la historia, Rob, que lo haces en tu artículo bien. Es una historia larga y compleja. Trata de resumirla un poco. La historia de Zorza y nuestra vida en el barrio. Ya montamos hace muchos años. Nos remontamos al año 2000. Bueno, al final del 99, cuando venimos aquí por primera vez. Buscando un lugar para vivir, ¿no? Una noche muy oscura y llegamos a ver un piso y nos gustó mucho ir aquí, con la vista de la vía, la tranquilidad que hay aquí. Y bueno, aunque era y sigue siendo una zona bastante degradada en muchos sentidos, también tiene una vida muy especial. En carácter muy suyo, así que por eso nos gustó y bueno, nos sigue gustando el lugar, ¿no? Sí. El hecho de estar al lado de la ría es muy especial, ¿no? Sí. Sí. Que tiene todo lo que es desde aquí hacia el mar. Tenemos un kilómetro de península que es básicamente, aparte de unas fábricas que siguen trabajando y básicamente un terreno, terrenos abandonados. Es una gran mayoría. Y la naturaleza que está invadiendo y la poca gente que trabaja ahí y los pescadores y... Es una mezcla muy especial. Y luego los vecinos también, ¿no? Hacia arriba, hacia la ciudad tenemos la comunidad, la ribera, que bueno, es muy parecido hoy a lo que era hace 10 años, ¿no? Más gente igual, ¿no? Un poco más. Un poco más gente. Hay más gente joven con niños. 500 personas, más o menos. Tienen toda la vida de un pueblo pequeño en medio de la ciudad, realmente, ¿no? Tienen las fiestas, los carnivales y... Los mercadillos, luego tenemos la acería, que ha dinamizado mucho todo el barrio, ¿no? Sí. También es importante decirlo, que... Cuando nosotros venimos... Bueno, estuvimos aquí por un par de años y nos sentimos como que integrados en el lugar y nos quisimos ayudar a protegerlo. Porque había todo el debate sobre qué iba a ser el futuro. Más que un debate había como la incertidumbre. Porque no había, no existía un debate, realmente. Había las instituciones que formaron una comisión para decidir el futuro. Pero los vecinos no estuvimos involucrados en eso. No nos invitaron. Y así que... Bueno, la menina estaba... Estaba... Formaba parte de la... Eh... Asociación. El comité de Master Social Medicinas. Entonces... Y... Como nadie nos había invitado a participar en ese proceso, pues decidimos hacer nuestro propio proceso, ¿no? Y... Y formamos un... Un... Un foro para... Para... Realmente para hacer un debate abierto sobre el futuro de la... De la penitencia del barrio. Y... Publicamos un libro. Organizamos charlas. Hicimos viajes en barco. Talleres. Talleres. Un poco para definir entre todos qué tipo de barrio queríamos, ¿no? Y ahí sí que salió una serie de conclusiones que están también recogidas en... En... En el libro. En... En el... Informe que hicimos de los talleres. Y... Y eso quedó ahí, ¿no? Y sirvió un poco para... Para que las instituciones y la gente que trabaja... Principalmente en el ayuntamiento... Se conectase más con los vecinos también, ¿no? Y... Y que viese que aquí había gente realmente viviendo. Que no era un barrio despoblado, ni... Y que existía... Muchísima gente en Beuba no sabía que había nada aquí. Todo el mundo pensaba que eran... Sí. Solo ruinas. Salías del barrio y... Ah, vives de Zorro-Zorre, pero si todos se lo van a tirar, ¿no? Pues no sé. Sí, sí. A mí no me han dicho nada, pero si tú lo dices... Sí, sí, yo he oído que lo van a tirar todo, ¿eh? Todos se lo van a tirar todo, todo, todo. Entonces, bueno, esa era un poco la... La... La impresión que... Que tenía falta. Que tenía la gente del lugar, ¿no? Y... Y... Y bueno, tú como persona que vivías en este sitio... Era otra historia completamente diferente, ¿no? Tenías... No era el sitio, era... Era el sitio, eran las personas... Los espacios por los que caminabas, ¿no? Y... Y... El camino hacia el trabajo en bicicleta... Para mí era muy importante, ¿no? También. Y yo creo que... Que eso poco a poco... Eh... Se ha ido incrementando, ¿no? Cada vez viene más gente... Viene más gente haciendo jogging... Haciendo... Corriendo... En bicicleta... Que se está convirtiendo... O sea, la gente de Bilbao... Los bilbaños... Están conociendo el barrio también, ¿no? No como un barrio... Donde todo se iba a tirar... Sino como un barrio donde vive gente... Donde cada vez hay más vida... Cultural... Y... Y donde no solamente existen esos pabellones llenos de... De hierros viejos, ¿no? Bien, ¿no? Y no ves hacerse fotos en todas partes... Sí, es verdad... Estaba en una... En una fábrica iluminada... Ahí... Y he visto una pareja haciendo fotos de... Reportaje de boda... En medio de los escombros... Pero... Yo creo que la... La chica... No estaba muy de acuerdo... No sé... No sé... No sé... No sé... La idea... La verdad es este jardín... Estoy muy... Muy de uso de él... Porque... Nunca imaginaba que iba a durar tanto tiempo... Solamente son unas... Unas ruedas... Eh... Neumáticos viejos... Llenas de... De... Bueno... Principalmente de serrín... Y un poco de tierra que pillamos por ahí... Y unas plantas que... También... Que cogemos de donde pudimos... Y la... La verdad es que está ahí... Está aquí desde hace ocho años... Eh... Y sin ningún tipo de mantenimiento... Y... Costó... Eh... Exactamente cero... Para... Eh... Dinero para hacer... Es una... Es un espacio... Público... Eh... Ocupado... No... No sé... Creo que pertenecía antes... A la... Al puerto de Bilbao... Ahora... No sé quién... El gobierno vasco... Igual... Lo... Lo ha tomado ahora... Pero... En todo caso... Eh... Yo creo que la... La gente debería hacer más... Más proyectos... Como este... Porque... Es... Es... El espacio público... Está ahí para usar... El proyecto de Zaha Hadid... Eh... De cierta manera... Eh... Los vecinos lo consiguen... No lo consiguen... Seguimos... Cambiar... O posiblemente... Anular... Porque... Ah... Sé que... Oficialmente... Sigue en marcha... Pero... No... No creo que... Se vaya a realizar... Un proyecto de tal... Eh... Tipo... Eh... Por lo menos... Durante muchos... Muchos años... Aquí... Entonces... Yo creo que la... Estaba está abierta... Para muchas... Alternativas... Ahora... Que hay muchas posibilidades... Lo que se puede hacer aquí... Música